A toda la comunidad de Por Ellas, Bipodium Deportes o Guairán Ruiz Carrillo los saluda desde la Perla Tapatía, aquí en Guadalajara, Jalisco, para hablarles un poco de la previa de lo que será sin duda alguna el duelo de la jornada 2 de este Guardianes 2021 en la Liga MX Femenil, en donde las rojinegras del Atlas estarán recibiendo nada más y nada menos que a las favoritas, a las grandes favoritas, las campeonas actuales, las tigres de la Universidad Autónoma de Glabor León, como llegan, el conjunto rojinegro en la jornada 1, visitó una aduana que antes no había visitado, fue Coapa, allá para enfrentar a las Águilas de la América en la Ciudad de México y vencerlas a domicilio, dos goles por uno, con doblete de Alisson González. Es la primera vez, como bien lo comentaba, que el conjunto Tapatío visita tierras de la Ciudad de México para enfrentar a las Águilas de la América y es la primera vez que un equipo sale vencedor, ya que en las otras dos ocasiones en que éstas se habían enfrentado, habían igualado. Por su parte Tigres, Tigres inició la defensa de su título con el pie derecho en casa, goleando tres goles por cero a las Tuzas del Pachuca, en un partido en donde la goleadora, Katy Martínez, la goleadora del torneo anterior, se hizo presente con una anotación, además de Greta Espinosa, quien abrió el marcador, y Stephanie Mayor, quien fue la que finalizó la goleada ante las Tuzas. Estos dos equipos fueron los dos mejores de la temporada regular del torneo anterior. Las Tigres, primer lugar, hicieron 46 unidades, líderes totales, 15 victorias, un empate y una derrota, y así lo hicieron valer, hicieron valer su condición de favoritas y vencieron una vez más, por tercera vez, por tercera vez vencieron a sus archirrivales, a las rayadas de Monterrey en la gran final, le hicieron valer todo lo que hicieron en ese torneo. En tanto, el Atlas fue la primera vez que terminó entre las primeras cuatro, hicieron récord de puntos, dos récord de goles, 41 unidades, solamente dos derrotas, 13 victorias, y cuando podríamos pensar que entre estos dos equipos podría disputarse el título, el Crétaro echó a la rojinegra sorpresivamente, en cuartos de final de instancia, en donde el conjunto de Fernando Samayoa no ha podido evadir las... esta sería la cuarta ocasión, es la cuarta ocasión en la que las rojinegras se quedan en esta instancia, y pues buscarán, buscarán este torneo, hacer lo propio en temporada regular, como lo hicieron el torneo pasado, y hacerse, hacerse de este rol de favoritas para pelear por el título. Las Tapatías, como bien lo digo, hicieron un gran torneo, ahora para este, en sus refuerzos, si bien hubo muchos movimientos en los demás equipos, para el conjunto Tapatío, nada más hubo dos saltas, que son Itzel Velasco, que viene de fuerzas básicas, y Karla Jiménez, que es el único elemento que llega a reforzar al equipo fuera de las fuerzas básicas, que viene de las cruzas del Pachuca. Por su parte, solamente también hizo dos bajas, Arely Martínez, quien estuvo con el equipo de Colomos desde 2018, e Isabel Amix, que solamente jugó durante un semestre para las de rojo y negro. Por su parte, Tigres también hizo una sola alta, ya que de Chivas trajo a María Sánchez, y por su parte, solamente Mia Suasua salió del conjunto felino para ir a jugar SFC. Estos dos equipos en el torneo regular hicieron cosas muy importantes, cada vez son de los equipos que más y más se fortalecen y juegan cada vez mejor. Con un goto ofensivo sin igual, el conjunto Tapatío en los últimos tres, catorce encuentros de temporada regular en casa, no los perdió. Sí, perdieron el partido frente a Querétaro en casa en los cuartos de final de vuelta, pero en la temporada regular son casi imbatibles. De esos catorce últimos encuentros que no perdieron, once de ellos fueron victorias, y fueron las segundas mejores locales del torneo anterior, con 23 unidades. Fueron solo por detrás de Tigres, que se llevó prácticamente todas las aduanas. Además, anotó el 17 de sus 19 encuentros del torneo anterior, prácticamente en todos. Por su parte, Tigres. Tigres, si bien del local hace una fortaleza al estadio universitario, de visitante general también le va bastante bien. De los últimos 16 partidos de temporada regular fuera de casa, están invictas. Invictas y contando los últimos tres juegos de la temporada de la liguilla anterior, son 19 partidos, 15 victorias en temporada regular, 18 en general, y fueron las mejores visitantes del torneo anterior con 22 puntos. Además, un dato muy muy importante, es que de los últimos 36 juegos de temporada regular, en cada uno de ellos ha anotado, viendo el poderío ofensivo total, y así lo demostró Cati Martínez, que fue la líder de goleo del torneo anterior. Y recordar también que, por parte del Atlas, Alisson González fue la subcampeona de goleo por solamente un gol debajo de Cati Martínez, y recordar que en el último partido de la temporada regular, Cati anotó en la última jugada del partido para despegarse de Alisson y ser goleadora líder de goleo en solitario. Los enfrentamientos entre estos dos equipos es muy interesante. Se han enfrentado 13 ocasiones, en donde la balanza se inclina totalmente del lado felino, con nueve victorias para ellas, tres empates, y solamente una victoria para las de Jalisco. Además, cuentan con 29 goles a favor las de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por solamente nueve, nueve de las margaritas. Si bien son dos equipos que se enfrentan, que juegan bastante bien a la ofensiva, a la hora de que se enfrentan estos dos, las del norte del país terminan siendo más fuertes y las rojinegras les cuesta, les cuesta anotar, porque los últimos dos partidos que se han enfrentado fueron allá en la Sultana del Norte, en ninguna de esas dos ocasiones las rojinegras pudieron anotar y recibieron cinco. De hecho, la única victoria que ha obtenido el conjunto de Fernando Samayoa ha sido en casa, dos tantos contra uno, pero en todos los juegos, salvo en uno de Liguilla, Tigres ha anotado. De esos trece partidos, solamente en uno se ha ido sin anotar, pero es evidente que las de Roberto Medina tienen un potencial, sobre todo, bueno, prácticamente con todos los equipos, y el Atlas no se queda atrás. Así que esperemos, esperemos un muy, muy buen partido entretenido en donde las rojinegras buscarán continuar con esa buena racha que las ha caracterizado en los últimos torneos en casa, y Tigres, Tigres buscará seguir siendo favorita desde la primera jornada y seguir así, ya que recordemos, el torneo anterior solamente perdió un juego y fue de local. Es que esperemos un partido muy, muy entretenido, este sábado, el punto de las 10 de la mañana a tiempo del Centro de México, en la cancha de Alfredo Pistache Torres, Atlas contra Tigres, no se pierdan todo, la previa, la nota del juego, el partido, y todas las reacciones al final de éste, a través de nuestras redes sociales de por ellas, Bypod Deportes.